El sol no da tregua, estoy tronadísimo, el sol me está acabando, carrera, si se le puede llamar a esto carrera Oigan, el sol está criminal, no quiero nada Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes, nos encontramos en Palenque, Palenque Chiapas Y pues bueno, vamos a correr el reto Palenque de 100 kilómetros Tengo que ser honesto con ustedes, la verdad no quería grabar Ayer que llegamos hizo bastante, bastante, pero demasiado calor, demasiada humedad, demasiado sudor Y pues la verdad lo pensé demasiado, no quería grabar porque pues ir con la cámara, ir con esta onda Pues quieras o no, pues es un poco más de incomodidad Pero bueno, lo vamos a hacer por todos ustedes, lo vamos a hacer para que puedan disfrutar de este reto ¿Qué tal? Puedan disfrutar de este reto, lo hago por ustedes Así que bueno, pues no les conté nada de ayer Pero bueno, fuimos a recoger el kit y básicamente estar ahí, comer aquí en Palenque Y pues bueno, ya aquí son las 6.8 de la mañana y las salidas a las 6.30 Así que vamos a apurarnos, ahí está la bici para que la chequen Tocó el número 351 Tocó el número 351 Bueno, aquí estamos ya en el área de salida, esta es mi categoría Master 30 Y pues bueno, contarles que es la tercera edición en la que participo La primera que hice fue en 2019 y fue la versión de 65 kilómetros El siguiente año, no, 2021 fue la siguiente Este, fueron 100 kilómetros y esta va a ser la tercera edición Igual con 100 kilómetros Ayer hubo mucho calor, muchísima humedad Creo que hoy va a estar igual, llovió toda la noche Así que va a haber lodo Y pues este, pero creo que va a haber más humedad Porque pues no se ve que vaya a llover Totalmente despejado ahí atrás Y pues todo lo que llovía anoche se tiene que evaporar Entonces creo que sí va a haber mucho calor, mucha humedad Y pues bueno, vayan a ver los videos de 2019, de 2021 2019, pues estaba ya empezando en esto de los retos Y en 2021 sí quedé como en el lugar número 16 Vamos a ver cómo nos van en este día Aquí les iré contando Vamos a esperar a que den el banderazo de salida Y nos vamos 4, 3, 2, 1, ¡arrancan! 4, 3, 2, 1, ¡arrancan! Tiene el primer filtro 4, 2, 1, ¡arrancan! 4, 2, 1, ¡arrancan! Uf, caída, caída, caída leve Lo malo que me volvía dar en la rodilla, hombre En la raspada ¡Suscríbete! 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 Bueno aquí vamos justo a la mitad de la carrera. 50 kilómetros. ¡Sensaciones! Pues al inicio la verdad que... Pues traté de pegarme a los primeros. Pero iban muy rápido. No me sentí nada a gusto. Nada bien. Entonces le bajé. Segundo grupo. Me quedé también. Tercer grupo. Ahí sí me clavé. Pero llegó el momento que me empecé a sentir mejor. Y este... Y ellos como que querían ir más despacio. Entonces pues ya me fui. Me fui de ese grupo. Así voy. Con mejores sensaciones creo. Que al inicio. Espero no... No me... No me salga contraproducente. Sí hace bastante calor. Mucha humedad. Y pues este... Están tratando de agarrar un ritmo. Sí me ha tocado rebasar a varios de los que... Iban en los grupos que mencioné. Este... Otros pues de plano no. Otros también me han pasado. Pero bueno. Aquí vamos haciendo la lucha. Todavía faltan 50 kilómetros. Y pues... Esperemos tener la fuerza suficiente para llegar... Bien a la meta. Vámonos. Hasta aquí vamos pasando un puente de tubos. A pie ya saben. Y... Me acaba de picar una abeja africana. En el dedo. En este dedo. Y por aquí andan unas. Aguas que hay abejas. Ay... Espero no se me hinche el dedo. A ver... A ver... No. Ay Dios. Ya cuando veo esta rampita de concreto. Ya sé que son subidas. Pues ah... Oigan. El sol está... CRI. MI. NAL. No quiero nada de aquí. estoy agotado muy agotado no sé si ya se los había dicho en algún otro video pero el sol mi máquina he notado que obviamente a todos les afecta pero he notado que en mi caso particular baja un buen rendimiento más que otras personas de verdad me acaba el sol y esta vez no es la acepción estoy tronadísimo y aparte del estrés mental que he traído de la última carrera de que he bajado mi rendimiento el sol me está acabando acabando mal plan así muchísimo que no me sentía así veremos que sucede aparte aquí es lo más pesado vamos en el kilómetro 74 y subida, subida sol, no hay sombra muy poquitos fragmentos de sombra calor calor humedad tan criminal ay miren que bonito paisaje allá ojalá que vengan bajadas porque estoy culminado sombra es lo que quiero un oasis un oasis en medio del desierto dije que ya no iba a parar porque paré en el puesto de dotación anterior pero necesito hacerlo va frío gracias gracias lacho ¿verdad? lacho ¿cómo va? ya te lo sabes lacho va muerto ya te lo sabes ya te lo sabes viene la de huinica ya te lo sabes el sol no da tregua el sol está criminal el sol está enojado no da tregua ninguna sola nube es capaz de tapar el sol y muy poca sombra en esta parte de la ruta el sol está enojado el sol el sol un oasis el sol es el sol para vier cs seis salir Есть Not essas ¡Gracias! 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 ¡Uff! Ya tenía un buen que no hacía esto de agarrar la cámara media carrera. Carrera... si se le puede llamar a esto carrera. a esto que estoy haciendo un hueá calambradísimo y estábamos a punto de hacer la subida más más dura, no está tan larga pero pero está dura y las piernas ya no quieren kilómetro 95 y medio y está porfa hola aquí vamos sufriendo y 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 pues resulta que no era de 100 llevo 103 kilómetros y contando y según dijeron son como 106, 107 metros metro 5, 105 y ya se ve la meta pero no tengo fuerzas aparte están así como en leve de subida deja y vamos a toda la gente esperando a sus familiares y y obviamente todo el montón de ciclistas que ya llegaron y 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 Los que me pasaban y pasaban y pasaban de mi categoría tampoco dice eso. Yo siento que tal vez sí mejoré un poco porque hace dos años tocó lluvia, tocó más agua. Y yo me siento mucho más cómodo en la lluvia, cuando llueve, cuando hay lodo. Creo que me va mejor, lo he comprobado en varios retos. Lo comprobé en aquella ocasión. También en algunas partes me paré hace dos años. Vayan a ver el video si no lo han visto. Y pues la verdad que para mí estuvo muy, muy dura. Soy enemigo del sol y no dio tregua en ningún momento. Ahorita voy a bañarme, voy a refrescarme un poco. Igual aquí mi esposa y la bebé están bastante acaloradas. Muchísima humedad. Está en la sombra, pero la humedad, créanme, o sea, sudor a chorros. O sea, aunque no estés corriendo, ahora imagínense nosotros corriendo. Y pues vamos a descansar un poco. Y nos vamos a seguir aquí en Palenque. Y pues bueno, saludos a todos. Nos encontré a varios seguidores del HTV por ahí. Saludos a todos ustedes. Algunos los grabé, algunos van a salir. Y pues nada, gracias por ver mis videos. Y gracias por animarse a practicar este bonito deporte a través de mis videos. De acuerdo a lo que algunos me dijeron. Y perdón por hacerlos sufrir ahí con mis videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale un like. Comenta, suscríbete. Pregunta todo lo que quieras. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao. Antes que no vayamos, está la medalla. Y está la medalla, se la ganó Elie. O sea, vámonos. Vamos. Chau.